Llega los maestros morenos, entre besos y besos Llega los maestros morenos, entre besos y besos decirte que te amo Y que tu me miras que me calles con tus manos Dejo el silencio que te desconcentro, no puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada adiante el arañando el cielo Entre besos y besos, suave y despacito Tu me pides mas pero se date otro poquito Ya si a mi me gusta y es lo que me sientes Por eso me encantas porque siempre me sorprendes Hasta ya no cantes tanto, porque ya me voy a detenerte Hasta ya no cantes tanto, porque ya me voy a detenerte No cantes tanto, porque ya me voy a detenerte Y entre besos y besos decirte que te amo Y que tu me miras que me calles con tus manos Dejo el silencio que te desconcentro, no puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada adiante el arañando el cielo Y entre besos y besos suave y despacito Tu me pides mas pero se date otro poquito Eso a mi me gusta y es lo que me sientes Por eso me encantas porque siempre me sorprendes Hasta ya no cantes tanto, porque ya me voy a detenerte Hasta ya no cantes tanto, porque ya me voy a detenerte Y entre besos y besos decirte que te amo Y que tu me pidas que me calles con tus manos Dejo el silencio que te desconcentro, no puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada adiante el silencio Y entre besos y besos suave y despacito Tu me pides mas pero se date otro poquito Eso a mi me gusta y es lo que me sientes Por eso me encantas porque siempre me sorprendes Hasta ya no cantes tanto, porque ya me voy a detenerte Hasta ya no cantes tanto, porque ya me voy a detenerte Pero López Pero López ¡Gracias! ¡Gracias!